Bueno, pues ya estamos grabando, vamos a la presentación de esta quinta sesión y la iniciamos ya. ¿Qué es la sesión monográfica? Entonces, siempre tienes que verlo como una herramienta que está muy pegada a los objetivos específicos. Esto es algo en lo que he insistido en varias ocasiones. Es muy frecuente que los proyectos tengan una formulación del objetivo general bastante aceptable, unas actividades que también pueden estar bien, pero que ahí veamos que hay algo que falta, una conexión entre el objetivo general y las actividades que son los objetivos específicos con los indicadores asociados. Generalmente, un buen diseño de proyecto, un proyecto que esté bien planteado va a diferenciarse porque estos objetivos específicos y sus indicadores estén bien diseñados. Entonces, es una parte que es importante del diseño de la formulación y que luego también para temas de medición que a veces están más de moda, pues es importante. Como hoy veremos, como siempre, el fin de las tareas, conceptos y finalidad de los indicadores, para qué sirven, qué tipos hay de indicadores y veremos ejemplos de diferentes indicadores. Y luego algunas recomendaciones para la formulación. Incorporamos bien más a la sesión. Uy, he dejado de compartir sin querer. Feedback de las tareas. Voy a ir un poco rápido porque os quiero intentar hacer un par de prácticas a ver si nos da tiempo. Vale, este es un error que también se ha dado en varios casos y la vi en el grupo de ayer y es muy habitual. Es muy habitual que ya en el campo de justificación de la necesidad estéis planteando la solución y estéis planteando la metodología a utilizar. Esto tiene dos problemas. Primero es, ya veis, en el primer párrafo describís la necesidad de este grupo. Y en el segundo ya decís, por esto vemos necesario montar un programa y ya estamos dando la solución que vamos a aplicar. ¿Qué problema tiene el hacer esto y ser tan escritos con la necesidad? Tiene dos problemas. Primero, que no somos capaces de enganchar al evaluador en nuestra necesidad. Porque cuando hablamos, actualmente existe un gran vacío para las personas con discapacidad. Ese gran vacío no solo hemos concretado. ¿Qué consiste ese vacío? ¿Qué carencias tienen las personas con discapacidad cuando llegan a los 21 años? De manera que no vamos a enganchar al evaluador, salvo que sea muy consciente de esa necesidad. Y por otra parte, cuando ya estamos planteando desde la necesidad el objetivo y la metodología, toda la formulación va a ser constantemente a repetir siempre lo mismo. ¿Por qué no? Porque ya estamos ya, desde el primer campo, estamos ya entrando, estamos pisando en lo que tiene que ir en nuestros campos. En este caso, el objetivo es la metodología. Por tanto, es muy importante que la necesidad, os tenéis a la necesidad, que la describáis, que deis datos, que pongáis ejemplos, que pongáis historias de vida, que concretéis, que veáis estudios, depende, pero que dejéis una constancia muy clara de la necesidad para que el evaluador la entienda y empatice con el proyecto. Yo creo que es un error muy habitual. Otro error es el no concretar lo suficiente la necesidad. En este caso, se plantea una necesidad de acceder a la comunidad. Y lo mismo, ya enseguida, estáis de nuevo mostrando posibles soluciones. Con los planes de atención individualizado. Es verdad que en el segundo y tercer párrafo hay un mix, mejor dicho, en el primero y segundo párrafo, hay un mix entre la necesidad y cómo hemos detectado esa necesidad, pero no hay un grado de concreción suficiente del tema de la necesidad. Y además, este es un tema que trabajando con otras entidades de plena nos ha surgido. O sea, nos ha surgido por parte de entidades de plena de indefinición de qué es el trabajo en la comunidad, de para qué se trabaja en la comunidad. Y entonces, esto es importante que lo aterricéis. A nivel de diseño del proyecto, en las fases previas, puede que no tengamos claro si van a ser más recursos de ocio, si van a ser recursos educativos, si van a ser recursos culturales, de participación en la vida de decisión de la comunidad, si van a ser temas más medioambientales. Eso, a nivel de diseño, en las primeras fases del proyecto podemos encontrarnos con eso. Pero cuando estemos formulando un proyecto, que en esta fase estamos en la fase de formulación, que va a ser un proyecto, como digo siempre, posiblemente para un año y para dos como mucho, no podemos dejarlo tan abierto. Tendremos que ceñirnos y tendremos que arriesgarnos y tendremos que concretar de qué va a ser, qué necesidad queremos cubrir en el acceso a la comunidad, a qué tipo de recursos comunitarios o a qué tipo de agentes comunitarios no podemos dejarlo en el aire. No podemos decir, acceder a la comunidad, sin más, porque el evaluador va a tener la sensación de que le falta algo de concreción. Y luego, dependiendo de cómo sean las actividades, puede que las actividades le ayudemos y le apoyemos a tener más clara esta necesidad o puede que no. Entonces, es importante que ajustemos la necesidad. Y luego, en el último párrafo, que obviamente al ser un ejercicio se podría aceptar, pero que es un poco discutible, el tema de no hemos encontrado datos. Vale, si hay datos estadísticos, cosa que podríamos cuestionar, porque dependiendo lo mismo, si estamos hablando del acceso a recursos educativos como en la comunidad o a recursos sanitarios o a recursos culturales o a recursos de ocio, dependiendo de ese tipo de recursos, es más fácil que encontremos datos. Que si buscamos ese concepto de acceder a la comunidad en general. Y si no, siempre nos queda el recurso de nuestras personas beneficiarias, nuestras personas usuarias. Y siempre podemos hablar de decir, es que de las personas beneficiarias de la entidad o del piloto que hemos hecho con estas personas en el punto de partida, ninguna de ellas participaba en actividades que no fuesen con su familia o con sus círculos más cercanos. Ninguna de ellas era socia de una asociación. Ninguna de ellas participaba en ocio en actividades normalizadas. O tres de siete participaban en ocio. O dos de tres eran socias del club deportivo. Ya os digo que en el caso de que no haya datos estadísticos, tienes que crear una... Aunque sean dos o tres datos que permitan que la persona evaluadora entienda el proyecto y entienda cuál es la necesidad que se pretende cubrir. Conviene aterrizar y concretar. Por ejemplo, en este caso, sí que se da esa concreción. Se dan los datos, se dan datos de la Comunidad Autónoma. Ya veis que no... Y son datos un poco diferentes. O sea, no es el dato habitual de las personas con discapacidad. El 7% no tiene tal, el 15% sí tiene. En este caso, el planteamiento que hago es de plazas existentes. Y en este caso también hablamos de la lista de espera. Entonces, un poco también por enlazar con el caso anterior. Si igual no encontramos datos del perfil de nuestras personas usuarias a nivel estadístico, podemos, lo que decía antes, dar datos de nuestras personas beneficiarias. Y si no, podríamos incluso pensar, oye, a veces es muy habitual y se suele ver en temas de ocio, es muy común, en justificaciones de la necesidad de campamentos organizados de las entidades con discapacidad, el mencionar que no hay ninguna entidad o ningún campamento que en mi localidad admita a chicos con discapacidad con más de un X porcentaje o con necesidades intensivas de apoyo. Entonces, ¿hay por ahí algún micrófono abierto? Por favor, ¿puedes silenciarlo? Por ejemplo, en este caso podemos buscar la necesidad no solamente pensando en el perfil de las personas con discapacidad, sino también, en este caso, en las plazas o en los recursos disponibles. Cuadros de actividades. A ver, mucho cuidado con este ejemplo donde una actividad impacta en dos objetivos específicos. Esto a priori, según los cánones del diseño, no podría ser. Si recordáis, en los primeros días cuando veíamos los árboles de la lógica de la intervención, objetivo general, un objetivo general se desgrana en objetivos específicos. Si queremos ir un paso más allá, un objetivo específico se puede desgranar en resultados esperados. Y un resultado esperado o bien un objetivo específico se desgrana en varias actividades, pero no al revés. O sea, no podemos tener que una actividad impacte a la vez en varios objetivos específicos. O bien los objetivos específicos no son objetivos específicos, o bien la actividad realmente está englobando a 15 actividades. Entonces, esto es un tema que al evaluador le va a chirriar y va a hacer que la puntuación baje mucho. Porque esto, podemos decir que atenta, siendo un poco tremendistas, a lo que es la esencia de la lógica de la intervención del proyecto. Con esto tenéis que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, tenéis que ver realmente cómo estáis poniendo los objetivos y las actividades. Tiene que haber, lo que hemos dicho siempre, tiene que haber, creo que esto lo veíamos en la sesión pasada, en la sesión del cuadro de actividades, cada objetivo específico tiene que llevar siempre como mínimo asociado una actividad. O sea, eso es algo que es imprescindible. Entonces, esto, ya os digo que esto es un tema que es, que no, este tipo de errores no podéis, no conviene que los comentéis y eso requeriría una revisión importante del proyecto. Cuidado con descripciones tan breves. O sea, una descripción de la actividad de cocinamos nuestro menú saludable no es una descripción, eso es un titular. Es casi un ejercicio de marketing. Pero no puede ser esa la descripción de la actividad. ¿Cuántos días dura? ¿Con qué frecuencia? O sea, eso es algo que tenemos que describir en la actividad. Si no, la percepción que tiene el evaluador es que no tiene información suficiente para ver si esa actividad va a poder contribuir al objetivo. Y luego también, siempre, otro aspecto es el aspecto económico. Si este proyecto que contiene estas actividades es lógico que cueste lo que dices que cuesta. Tienen que ser actividades, descripciones mucho más detalladas. Taller de cocina con frecuencia semanal de una hora de duración. Terapia de... Vamos, sesiones de fisioterapia individuales con frecuencia dos días a la semana. Talleres grupales de intervención. Ahí tienes que dar ese nivel de detalle es lo que hace que el proyecto tenga consistencia, que el proyecto no genere dudas al evaluador. Si después de esto, por ejemplo, en el ejemplo de ayer, o sea, en el grupo de ayer, había un grupo que sí que había dotado a cada actividad, le ponía un nombre como un titular, así, pues es un poco de este estilo. Cocinamos, apuntamos, ¿no? Primera persona del curar, pero luego debajo venía la descripción. Eso sí que estaría bien, ¿no? Tengo un poco por una parte una descripción más comercial, más marketingiana, que es más fácil de recordar para que el evaluador vaya integrando, vaya entendiendo el proyecto, pero luego tiene que ver la descripción detallada de la actividad en que va a consistir, ¿vale? Eso, por favor, trabajarlo porque os digo que es lo que genera dudas en el proyecto. Y luego es una tontería, pero, por ejemplo, en este caso, en la fecha de inicio y fecha de fin, poned siempre el año, porque, porque decía siempre, la importancia del orden. Entonces, si la actividad empieza en octubre y termina en diciembre, entiendes que va a ser del año anterior, y luego la siguiente, la de fútbol, va a ser de enero a mayo del año siguiente. Pero para que eso, que no os cuesta nada a vosotros ponerlo y para que no tenga que pensarlo el evaluador, luego si hay un cronograma con meses octal marcado, no haría falta, pero eso siempre, el orden es importante, ¿no? a la secuencia lógica de las actividades que lleven o bien un orden pronológico o bien una orden por objetivos específicos. Como es, por ejemplo, como este ejemplo, ¿no? Este ejemplo van ordenadas por objetivo específico en contra de lo que veíamos en el primer ejemplo. Aquí sí que hay un objetivo específico que tiene cinco actividades, hay también un orden lógico en las fechas, pero luego en la descripción de las actividades, de nuevo, tenemos el mismo error que antes. Son actividades poco descritas, con poco detalle y donde yo personalmente veo que algunas actividades me parece que son objetivos. Porque la cuarta actividad, adquisición de hábitos saludables, yo lo veo más como un objetivo porque quien lo adquiere es la persona beneficiaria, la persona beneficiaria adquiere sus hábitos saludables, pero para que los haya adquirido se habrán ejecutado unas actividades, las que sean. Entonces aquí lo que tenemos que describir son esas actividades de formación, de acompañamiento, de tutoría, de lo que sea. Entonces ya os digo, tened mucho cuidado con las actividades, con palabras como las que están utilizando aquí de evaluación, adquisición, aprendizaje, son como palabras muy titulares que luego dan poco pie a lo que os decía antes, a describir la duración, la cronología y esos temas son importantes. Porque si yo tengo varios proyectos similares que es muy común, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de atención psicológica y poner de menos a más detalle, el primer caso no me indica si son sesiones individuales, si son grupales, si son a veces incluso en el propio entorno de la persona beneficiaria o no. Si luego hay otro grupo, otro proyecto que me las detalla, por lo menos me dice que son individuales, pues ya tengo una primera noción para ver qué impacto pueden tener esas sesiones individuales y qué coste pueden tener. Y si luego ya tengo otro grupo que me dice que son sesiones individuales con tal frecuencia, pues me están dando muchas más pistas. Y si me dice que son sesiones individuales con frecuencia semanal y de 50 minutos de duración o de 20 minutos de duración, pues me está dando mucha más información. Entonces ya os digo que es importante ese grado de detalle porque eso se echa de menos y porque como muchas veces se presentan proyectos muy similares, pues en la comparación hay claramente unos que salen ganando y otros que salen perdiendo. Metodologías. A ver, en este caso, ya veis que es una metodología demasiado breve. O sea, una metodología de un párrafo pues es, entre comillas, no me dice nada. Y además, en este caso, entre comillas, no dice nada, pero sí dice cosas. Porque si se hubiese quedado con la primera frase de metodología activa y participativa, pues realmente no me está diciendo nada. Pero en este caso, sí que me está diciendo cosas. Me está diciendo cosas de que se van a utilizar diversas instalaciones municipales, públicas. aquí hay mucho, aquí se pierde una oportunidad que puedo entender que es por el texto, por el tiempo, pero aquí se pierde una oportunidad de detallar cómo va a ser esa participación, desde realmente demostrar al evaluador que el proyecto realmente es participativo, que realmente es inclusivo. Lo que os decíamos en la sesión anterior sobre cuando hablábamos del apartado de aliados. Conviene indicar cuando hay un aliado, como es en este caso la escuela de hostelería, decir cuál va a ser su papel y decir si la entidad colaboradora tiene ya experiencia con nosotros este tipo de papeles porque esto nos va a dar mucho más cuerpo al proyecto. Dicir, oye, va a haber tal actividad en la escuela de hostelería donde hemos hablado con ellos desde hace dos años. Pues eso le da robustez al proyecto, que es lo que decimos siempre, intentamos evitar que haya grietas, que haya dudas en el proyecto. En este caso es un buen ejemplo de la metodología y además es un buen ejemplo porque va concretando cómo el proyecto tiene una metodología que ha ido evolucionando, que hay una experiencia que tiene ciertas diferencias con lo que suelen ser las metodologías habituales y esto es una forma de diferenciarse. Dicir, oye, normalmente la metodología habitual en el sector es poner en el centro a la persona pero aquí nosotros trabajamos por poner en el centro a la comunidad, hacemos un esfuerzo, un hincapié por trabajar con los agentes, con las personas de las entidades comunitarias. En este caso es un buen ejemplo de diferenciarse, de no contar siempre lo que todo el mundo está contando. Lo que decía antes, si yo tengo que comprar varios proyectos y todo el mundo me habla de planificación central de la persona, de apoyos personalizados, pero no me lo detalla, pues va a ser uno más. Si alguien me lo detalla y me pone ejemplos, pues va a ser un plus y va a tener una diferenciación a su favor. O si alguien me cuenta como este caso, oye, nosotros apostamos por un modelo diferente, pero porque es fruto de una evolución y porque es fruto de un aprendizaje y está bien razonado, pues de nuevo tiene otro factor diferencial a su favor. Esto está muy bien planteado. Y aquí lo mismo, pues hay un grupo, una entidad que apuesta por hacer algo diferente, por lo que veíamos el otro día también de utilizar imágenes. Podemos discutir si se entiende, si no se entiende, si hay que simple es que no simple, pero son ejercicios, son esfuerzos que muestran esa voluntad que posiblemente el primer día que lo hagas pues igual no estás muy convencido y lo dejas como un borrador y no lo subes a la formulación, pero que al siguiente le vas dando una vuelta, lo comentas con una compañera, lo vas afinando y al final vas viendo que sí que contribuye a explicar sencillamente cómo son estos procesos. Ya os digo, no vamos a entrar a detallar, a analizarlo, pero sí que poner en valor ese ejercicio por utilizar imágenes, por utilizar elementos que ayuden a entender el proyecto. Bueno, vamos a entrar ya en la fase de los indicadores. ¿Los indicadores para qué sirven? Y ahora estamos, vamos, en la sesión vamos a trabajar bastante desde la óptica del diseño, no tanto desde la óptica de la formulación, porque al final el indicador no es una obligación que me pone el financiador, sino que el indicador es una señal que nosotros tenemos que tener o varias señales que tenemos que tener en el proyecto para ver cómo evoluciona y si está cumpliendo no lo previsto. Generalmente van a determinarnos, van a ayudarnos a percibir si el proyecto alcanza o no los logros previstos y en función, si los alcanza o no, tendremos que ver si el proyecto tenemos que ajustarlo, que reformularlo, que replantearlo, que modificar, son indicadores, los indicadores nos indican si el proyecto se está ajustando o no a lo previsto. Y es verdad que además de ser útiles durante la ejecución del proyecto, también van a servir al final para la evaluación del proyecto a su cierre y por supuesto para la justificación al financiador. Pero no pensemos únicamente en el indicador con esa finalidad última de justificar al financiador, sino que tenemos que plantearlo como una herramienta para el seguimiento del proyecto. Y lo ideal es que sean herramientas que ya se están en la entidad, que la entidad tenga ciertos indicadores de los proyectos y que esos indicadores tengan además un sistema de seguimiento, un sistema de evaluación y de revisión y que nosotros de cara a las formulaciones nos aprovechemos de esos indicadores, que no nos volvamos locos inventando para cada proyecto nuevos indicadores que no sepamos luego cómo conseguirlos. Lo dicho, los indicadores no son para el financiador, son para la gestión del proyecto. Un primer acercamiento a los indicadores. Hay muchos tipos de indicadores, vamos a centrarnos luego en tres, los que veis a la derecha, los de resultado, los de outcome y los de impacto. Esta diapositiva con otra que veremos más adelante para mí son las dos claves un poco a la hora de diseñar indicadores, cuándo nos cuesta qué indicadores podemos mostrar en un proyecto, porque muchas veces nos centramos en los primeros escalones, en lo que hacemos, pero nos cuesta ver cómo identificar y diseñar indicadores de evolución, indicadores de posibles cambios. Tenemos que intentar ver a partir del escalón 4, pues qué indicadores podemos contar con indicadores que informen del impacto del alcance que estamos teniendo en las personas beneficiarias. ya os digo que esto lo vamos a ver ahora con más detalle, pero ya os digo que el intentar siempre hacer ese esfuerzo por manejarnos entre el escalón 3, 4 y 5, el intentar diseñar esos proyectos, esos indicadores que nos van a dar pistas de cómo va impactando el proyecto. lo mismo, trabajando a nivel de diseño en proyectos que van a ejecutarse a lo largo de varios años, tendríamos que tener indicadores pues prácticamente hasta el escalón 6, esto. Es una gestión interna del proyecto, de nuestro seguimiento interno. Luego, a la hora de volcarlos en el financiador, posiblemente, si estamos hablando de proyectos de un año, de cara a la formulación del proyecto, pues nos podamos quedar en el escalón 4 y 5, pero si tenemos los indicadores de la entidad de un alcance mayor, podremos ponerlos en la justificación, en la experiencia de la entidad, podremos ponerlos en diferentes niveles para mostrar que nuestro proyecto realmente tiene impacto. Cuando tenemos como una batería de indicadores muy amplia, porque la entidad, porque es un proyecto que está muy consolidado en la entidad, es un proyecto que tenemos muy trabajado y tenemos muchos indicadores, tenemos siempre que apostar de cara a cuáles elegimos para llevar al financiador por los que nos muestren un claro vínculo con el objetivo del proyecto, con el objetivo, no con las actividades, por eso, lo que decimos, hay que plasmar indicadores del nivel 3, 4 y 5, no solamente del 1 y 2 que están más vinculados con las actividades. Apostar siempre por aquellos indicadores que no sean fáciles de obtener, que no nos compliquemos la vida y que luego no seamos capaces de obtenerlos. Fáciles de obtener y también fáciles de entender internamente porque muchas veces el indicador tiene el problema de que dependiendo quién lo tenga que sacar lo sale de una forma diferente y entonces ya se genera un caos en la entidad. Entonces, tienen que ser fáciles de obtener y de entender y ser unívocos, que la entidad, todo el mundo sepa que ese indicador lo que quiere decir y cualquier persona lo pueda sacar sin entrar en errores. Cuidado con indicadores cuya cálculo implica más de un dato. Este es mi habitual, ¿no? El indicador de porcentaje de asistentes que asisten a más del 80% de las sesiones de la formación. Esto indica que tengo que saber cada asistente a cuántas sesiones ha asistido. Por lo tanto, no me valdrá con tener un número de asistentes por sesión de 10 asistentes, 11, 7, 8, sino que tendré que tener el listado de las personas asistentes o de las personas inscritas e ir marcando a qué sesiones ha acudido para poder luego calcular el porcentaje de asistencia de cada alumno y poder luego por tanto sacar un porcentaje medio o poder sacar cuántos alumnos han asistido más del 80%. No estamos inventando la rueda, son indicadores que se pueden obtener pero que cuando nosotros nos marcamos este tipo de indicador tenemos que saber que tenemos que tener ese seguimiento individualizado de los alumnos. O si marcamos indicadores de incremento que es un indicador también muy habitual tenemos que tener claro que tenemos el dato del año anterior para poderlo para poderlo reflejar. Siempre tendremos que incluir de cara en la selección de indicadores para un proyecto algún indicador lo que hablábamos de outcome o de impacto los que van ya a partir del escalón 4 aquellos que nos muestran transformaciones cambios mejoras en la persona beneficiaria. No podemos presentar proyectos donde únicamente los proyectos sean de mera intervención lo típico de número de personas asistentes número de personas número de kilos número de horas número de hay que dar un paso más porque lo que nosotros hacemos esas horas de terapias esas horas de intervención no tienen por qué generar impacto o pueden generar un impacto o pueden generar otro y siempre a poder ser que estos indicadores ya estén en la propia entidad en nuestro modelo de datos de manera que sea sencillo el reportarlos al financiador y que sean realmente los indicadores que hemos utilizado para ver el seguimiento y la evolución del proyecto y sus mejoras. Vale, vamos a hacer ahora una primera práctica muy sencillita y es que nada en cuatro o cinco minutos compartáis indicadores para este proyecto es un proyecto relativamente habitual que se puede trabajar proyecto que creo que hay alguno en el grupo que no sé si lo plantea en esta misma línea pero bueno que es parecido un proyecto de que combina ocio inclusivo con participación en la comunidad es decir las personas con discapacidad participan en recursos comunitarios en actividades de ocio o de otro tipo y también pueden llegar a participar en las discapacidad ser voluntarias para otros colectivos entonces el objetivo general favorecer el bienestar emocional y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual a través de actividades sociomotivadoras adaptadas a su edad y que aprovechan los recursos de la comunidad con tres objetivos específicos uno orientado a aumentar el número de alianzas con recursos comunitarios que permiten a las personas con discapacidad otro orientado a motivar a las personas con discapacidad intelectual para que lleguen a participar en actividades de voluntad a favor de otros colectivos y un tercero vinculado con otro colectivo que sea con las personas sin discapacidad a las que tenemos que sensibilizar para que también participen en actividades de datos programadas con las personas con discapacidad intelectual de manera que estas actividades sean inclusivas vale pues ahora vamos al chat e ir pensando en posibles indicadores para estos objetivos específicos como siempre el objetivo específico perdón el indicador va asociado al objetivo específico al objetivo general entonces ponéis uno, dos o tres dependiendo a qué objetivo específico os estéis refiriendo uno barra guío lo que queráis y un indicador dos un indicador pues venga vais por favor escribiendo en el chat indicadores los vamos viendo comentamos y seguimos ¿alguna duda? vale pues mantengo la pantalla para que podáis ver los objetivos específicos y vais por favor escribiendo en el chat qué indicadores podríamos tener para estos objetivos específicos que podáis ver Venga, ya la gente ya se está animando. Venga, vamos poco a poco. Vale, además la primera persona incluso se anima con el objetivo y con la meta. Voy a poner conseguir 10 alianzas. Esto siempre es importante diferenciar. Cuando hablamos de indicadores, generalmente se puede llegar a hablar de tres elementos que están vinculados. Uno es el indicador como tal, el indicador es la referencia de medición que vamos a usar que en este caso sería alianzas con recursos comunitarios. 10 es la meta, resultado esperado, como queramos llamarlo, la cuantificación del indicador. Y luego sabéis que siempre estaría el tercer elemento en discordia que serían las fuentes de verificación. Pues en este caso pueden ser convenios firmados, cartas de intención, invitaciones a participar en actividades, como queramos. Siempre un indicador, dependiendo de cómo sea el formulario de... del financiador tendremos o podemos llegar a tener estos tres ítems. El indicador como tal, que es la medida que vamos a utilizar para medir ese objetivo. La meta, el resultado esperado que queremos conseguir, la cuantificación a la que esperamos. Y luego la fuente de verificación, que sería cómo vamos a evidenciar qué soporte vamos a poder aportar de que ese indicador lo hemos alcanzado. Diego, una duda. En este caso en concreto, conseguir 10 alianzas con recursos comunitarios, ¿habría que poner ya en el proyecto qué recursos comunitarios? Todo, en este caso, tal y como está planteado el objetivo, no te diría por qué. Pero podríais dar un paso más, que esto también salió... Ayer salía esta pregunta, que es cuando hacéis la... Bueno, bueno, es que era una pregunta muy parecida, lo que era sobre la tipología. Si tendría sentido o no, el decir es, oye, 10 recursos comunitarios, 3 educativos, 5 de ocio y 2 sanitarios. Va a depender mucho del peso que tenga... O sea, esto siempre es un tema de proporcionalidad y de equilibrio. Posiblemente, dependiendo de cómo estuviese este proyecto planteado, como es un método que tiene tres elementos, ¿no? El tejido comunitario, la participación de personas con discapacidad intelectual en actividades de voluntariado y la participación de personas sin discapacidad en las actividades de ocio. Dependiendo de qué peso tenga cada uno de esos tres elementos, pueda tenerse más sentido o no el detalle. Si es un proyecto que sí que tiene mucho peso el tema de las alianzas, sí que puedes especificarlas. Y siempre y cuando después tengáis actividades específicas vinculadas. Quiero decir, tendría poco sentido que aquí hagáis una segmentación entre recursos de ocio, culturales y educativos, por ejemplo, y luego en las actividades, en la metodología, en los aliados, no mencionéis de nuevo esas tres tipologías. Va a parecer que estéis, entre comillas, creando indicadores, pero bueno, que me van a aportar poca información, porque bueno, el objetivo importante son las 10, no son tener 4, 7 y 3 o 4. Entonces, a veces lo que se hace es el mismo indicador, se le dan tres números diferentes, pero finalmente estoy diciendo lo mismo. Entonces, eso el evaluador dice, uff, vale, bien, el indicador me lo ha puesto cuatro veces, me lo están poniendo cuatro indicadores, perdón, cuatro veces el mismo indicador. Si realmente luego va a haber actividades vinculadas de que, oye, prospección de entidades de ocio, prospección de entidades culturales, me lo invento, asistencia a la feria educativa. En ese caso, si va a tener suficiente recorrido este objetivo, sí que tendría sentido. Porque estaríamos aterrizando información que luego está vinculada con las actividades y que se va a retroalimentar y que va a dar cohesión a todas las actividades. Entonces, no estamos, entre comillas, bueno, pues poniendo un dato más por ponerlo y por cumplimentar. No sé si me he explicado. Sí, sí, gracias. No, 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 venga, a ti me se anima que veo aquí poca actividad en el chat. El segundo ejemplo, que también viene sobre el mismo indicador y que habla de nuevas alianzas o de incremento, esto es algo muy importante que tienes que barajar dependiendo a veces de la vida del proyecto. El indicador en mi sistema de seguimiento es el mismo, es el número de alianzas, pero posiblemente cuando estoy arrancando el proyecto me valga con el número de alianzas. Si lo que planteo en el proyecto es un tema de crecimiento, de pasar de un piloto a un proyecto que se va a consolidar, de pasar de un proyecto que se ha desarrollado en una localidad a siete localidades, o sea, todo lo que siempre transmitáis, sensación de que el proyecto ya estaba en marcha y queréis que crezca, sí que en esos casos tiene mucho más sentido esta segunda propuesta de indicadores, los porcentajes de incremento o las nuevas alianzas. En ese caso tiene sentido apostar por este segundo indicador. Tengo algún indicador más y seguimos. Creo que estáis 12 personas en la sala, creo que hay. Tengo unos indicadores, ¿qué pasa? ¿Estáis ya de viernes o qué? Bueno, pues seguimos. Luego vamos a hacer otra práctica, a ver si en la siguiente práctica enganchamos más. Bueno, espera, pero justo ya va uno. Mapa de alianzas comunitario. Y lo pone con interrogación, vale. Este tipo, que además este es un tema que también con un cliente hemos trabajado, el tema de los mapas. O sea, esto es muy habitual a veces, ¿no? El jugar con indicadores, todo lo que tiene que ver con mapas, con guías, con buenas prácticas. Bueno, el indicador es tenerlo o no tenerlo, ¿no? A ti dependería mucho de si el mapa de alianzas comunitario es una, entre comillas, es un resultado esperado del proyecto porque va a ser algo final, como la conclusión de una serie de actividades, puede tener sentido. Si el mapa de alianzas comunitario es una herramienta para trabajar el proyecto y es algo que tiene que estar, entre comillas, desde el principio, porque es una herramienta, porque no es un fin, sería un indicador un poco de relleno. ¿Vale? O sea, yo os digo que siempre las cosas no son ni blanco ni negro, sino que van un poco en contexto del proyecto. Entonces, si el mapa, si yo tengo varias actividades dirigidas a crear el mapa, podría ser un resultado esperado. Si el mapa es algo que ya tengo porque es una herramienta mía de trabajo, no sería como tal un indicador, sería un indicador un poco fake, ¿vale? Vale, otra clásica, número de actividades que participan, ¿no? Para las personas con discapacidad. Númeras acciones realizadas para conocer a otros colectivos. Aquí lo mismo está, podríamos desgrasar otros colectivos por diferentes tipologías de colectivos y después las actividades, tenemos planteadas actividades específicas por colectivos, ¿no? Venga, seguimos que luego vamos a volver a trabajar sobre este mismo indicador para ver si luego somos capaces de ser un poco más creativos. En la siguiente, ¿vale? También hablan de convenios firmados. Hay también mucho cuidado, porque claro, a veces nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello, ¿no? Porque, ¿qué es la alianza? La alianza es firmar un acuerdo, es firmar el convenio, es participar en una actividad. Ahí tienes que ser un poco ágiles y hábiles y ver qué os resulta más cómodo, ¿no? Si es más cómodo el que la participación de esa gente sea con la firma del convenio o si os resulta más cómodo y más ágil, más a vuestra experiencia, el decir, oye, no. Vamos a considerar que se cumple cuando participamos en una actividad de otra entidad. Ahí siempre tienes que ser un poco, si tú tienes trayectoria, ver qué va a resultar más fácil, ¿no? Ya os digo, el tema de obtener indicadores fáciles es importante. Vale, preguntan por el grado de satisfacción. Lo voy a dejar aquí, porque esto nos va a dar pie para la siguiente práctica, ¿vale? El tema del grado de satisfacción, porque tiene ciertas implicaciones que vamos a ver ahora a continuación. Vale, vamos a entrar en los tipos de indicadores, que por eso tiene que ver con... Pues voy a dejar en el aire un poco el tema del grado de satisfacción, porque vamos a enlazarlo con los tipos de indicadores. Vale, vamos a ver, como hemos dicho antes, tres tipos de indicadores. Indicadores de output, de outcome o de impacto. Bueno, los indicadores de output o resultado son los más inmediatos, son prácticamente los que obtenemos en cuanto se acaba la actividad. Y tiene que ver generalmente con asistencia, número de horas, número de personas. Son los más habituales, ¿no? Son directos e inmediatos. Generalmente, si tuviésemos así, ¿no? Si fuese lineal el modelo de intervención, esta es una línea muy clásica, tenemos los input, es decir, aquello que incorporamos al proyecto de conocimientos, de horas, de personas, de instalaciones, de recursos, de relaciones. Y, por ejemplo, si estamos en un proyecto de formación y lectura fácil, pues, ¿qué podemos incorporar? Las personas, los materiales y una sala. Podríamos detallar más, porque son personas con ciertas capacidades, personas formadas, personas con titulación, pero, bueno, los input más básicos. ¿Qué actividades es lo que hacemos? Pues, una formación y lectura fácil. Lo mismo, podríamos detallar, una formación y lectura fácil de dos meses de duración con una sesión a la semana de tantas horas más un taller final de tal. Eso es lo que hemos hecho. ¿Qué es el output? ¿Qué es el primer indicador que tenemos? Pues, las personas afectadas por la intervención, las personas que han participado. Bueno, 15 personas con discapacidad asisten a la formación. Aquí podríamos generar varios indicadores similares. Podríamos, primero, desglosar este 15 este 15 por género, por edad, por grado de discapacidad o por tipo de discapacidad. Podríamos hablar de horas. Bueno, aquí tenemos un primer indicador, los indicadores más básicos, los de output. Los que nos vienen a todos a la cabeza en el minuto cero. Vamos a dar un paso más y vamos a hablar también de indicadores de output. Es un palabrejo inglés. No me gusta mucho, pero bueno, a veces, en algunas publicaciones sobre temas de indicadores, lo que se habla son de resultados de output, con lo cual traeis un palabrejo inglés, resultado sería el siguiente nivel e impacto el último. Aquí lo que queremos es trasladar siempre la idea, que aquí también la veíamos en la escalera, de que hay unos indicadores muy inmediatos, muy vinculados con la propia actividad. Hay unos indicadores que tienen que ver a largo plazo con el impacto que realmente hemos generado, pero tenemos que ser capaces de encontrar unos indicadores intermedios que nos indiquen si nuestras actividades están contribuyendo o no al impacto que pretendemos lograr y que, por otra parte, nos sirvan para reportar al financiador en plazos de ejecución de uno o dos años que a veces el impacto todavía no se ha alcanzado. Entonces, tenemos que tener esos indicadores intermedios, por llamarlo de alguna manera, que serán los de output. ¿Por qué son intermedios? Porque ya no dependen únicamente de nuestra acción, de nuestra actividad, sino que también dependen de los cambios que se han generado en la persona beneficiaria. ¿Son menos tranquiles o menos inmediatos que los anteriores, que los de output? Porque aquí, generalmente, en estos indicadores ya intervienen dos factores fundamentales. Primero, el grado de aceptación o de asimilación o de receptividad por parte de la persona beneficiaria en nuestra intervención y la calidad de la misma. Pues obviamente, con mejor calidad de intervención tendremos más impactos, mejor, mayor logro en los indicadores de outcome que con una calidad baja en la intervención. Pero en cambio, en el indicador anterior no se reflejan en indicadores de cuántas personas asisten a la formación, cuántas horas son la formación, no se refleja si la calidad de la formación ha sido buena o mala. Y lo he dicho, es un paso intermedio hacia el impacto. El siguiente nivel, aquí ya empezamos a plantear cambios en las personas que han participado en la actividad. Lo que decimos, ya no son personas afectadas sino que las personas afectadas cómo se les ha afectado. Entonces, bueno, pues podríamos decir que el 70% de las personas que han sido formadas son capaces de validar textos sencillos y lectura fácil. Bueno, pues esto podríamos hacer un ejercicio, una observación objetiva de sus capacidades, un pequeño test, un examen, incluso si es una formación más arreglada, los típicos elementos para ver cómo han mejorado sus capacidades. Y aquí enlazo con lo que antes veíamos del grado, no la pregunta que se hacía sobre el grado porque más lo planteaban como interrogación los indicadores de satisfacción. Los indicadores de satisfacción dependen de cómo estén planteados, pueden quedarse un poco intermedios entre el anterior y estos que vemos de Opcon. Si yo pregunto por temas de satisfacción muy básicos, lo clásico, ¿qué te ha parecido la duración? ¿qué te ha parecido las instalaciones? ¿cómo era el catering? Pues bueno, pues la gente se queda. Ese tipo de sensación, esas respuestas a cómo era el catering o cómo eran las instalaciones no me están mostrando cuál ha sido el grado de cambio, de transformación o de mejora de la persona que ha participado en la actividad. Si en las encuestas de satisfacción hago preguntas de autopercepción sobre mis capacidades, oye, ¿consideras que tienes más conocimiento sobre lectura fácil o consideras que ahora estás más preparado para aplicar en tu organización la escala patatín? Ahí nos estamos acercando aunque sea una autopercepción, o sea, que no sea una fuente de verificación objetivo, no sea una fuente de verificación de un tercero o de un externo que diga, oye, esta persona está capacitada para hacer tal cosa, sé que estamos avanzando hacia los grados de ciertos indicadores que nos indican la transformación. Pero ya os digo que hablar de encuestas de satisfacción en general dependiendo cuál sea su contenido podemos estar más cerca de los indicadores más básicos o podemos estar avanzando de estos indicadores más complejos y que transmiten la transformación. Esta diapositiva para mí personalmente, esta diapositiva y esta otra ya veis que son las dos diapositivas que entre comillas pues yo casi recomendaría no sé si imprimirlas por el tema del medio ambiente pero por lo menos sí tenerlas muy localizadas a la hora de querer diseñar indicadores porque yo creo que son las que nos pueden ayudar a intentar ser un poco más creativos un poco más imaginativos en encontrar esos indicadores que van más allá de las horas de las personas y que intentan apuntarnos ciertas ideas de transformación de cambio de mejor ¿cómo podemos articular diseñar indicadores de de un con? Pues por aquí nos plantean cuatro posibilidades que nos pueden dar pistas ¿no? En primer lugar un cambio en actitudes o creencias la primera fila tiene que ver de la tabla con programas con programas que busquen pues eso la mejora la mejora la capacidad educativa o la mejora de la mayor asistencia dependiendo si son temas de absentismo escolar o si son temas de refuerzo escolar entonces dependiendo cuál sea el proyecto el tipo de proyecto el tipo en el momento en el que estemos el subcolectivo con el que estamos trabajando podremos optar por un indicador u otro no hay que poner indicadores de los cuatro tipos o sea que ya no nos vayamos ahora de un extremo o otro y nos volvamos locas así que tenemos que ver que podemos además de poner cuántas horas cuántas personas asisten cuántas horas y tal podemos incorporar nuevos criterios como oye qué interés tiene la persona por asistir al colegio este interés es un interés personal pues podríamos verlo lo mismo con una encuesta de autopercepción de ver cuál es su interés de asistencia al colegio al principio del proyecto y al final o podríamos verlo y realmente la persona ha tenido tiene mayores conocimientos tiene mayores capacidades es capaz de resolver ciertas operaciones matemáticas que antes no era capaz es capaz de ver mapas o dependiendo si es una capacidad determinada en base a test o más exámenes podemos ver cuál es su capacidad puede haber un tema de comportamientos oye es una persona que ahora en clase está más atenta y esto pues posiblemente por observación directa o por informes que nos puedan dar a sus profesores o profesoras podremos ver qué indicador cómo evoluciona este indicador o una circunstancia tan clara como si la persona ha aprobado siete de ocho o ha obtenido el grado o ha obtenido la educación obligatoria o ha obtenido el título de eso lo dicho no tenemos que ponernos a buscar cuatro indicadores pero dependiendo de cuál sea el subcolectivo está claro que si nosotros trabajamos en un programa de refuerzo educativo donde las personas tienen una altísima tasa de absentismo escolar pues posiblemente el primer los indicadores más básicos tendrán que ver con la tasa de absentismo escolar y posiblemente con el primer indicador de interés para asistir al colegio si no si las circunstancias son personas que sí que están en el colegio pero que están suspendiendo pues igual será un tema más de un indicador que tengan que ver con el porcentaje de suspensos o si tenemos en el proyecto por lo que decía siempre el tema de la facilidad en obtener los indicadores si es un proyecto de refuerzo educativo que está muy integrado con los centros educativos donde las el profesorado está muy implicado y nos reportan trimestralmente cómo ven al alumno si atiende más si atiende menos si se porta mejor si se porta peor en clase pues tendremos muy claro que nos vamos a quedar con el indicador de atención en clase porque tenemos una fuente de verificación muy clara que nos va a dar esa información entonces aquí un poco la idea es con estas posibles con estas cuatro líneas de trabajo pensar en posibles indicadores lo lógico sería sacar varios indicadores y luego quedarnos con aquellos que son más fáciles de obtener y que están más vinculados realmente con el objetivo que estamos planteando en el momento actual y con el colectivo actual posiblemente otros indicadores de los que ya hemos diseñado nos sirvan para el año que viene para dentro de dos o nos sirvan con un subcolectivo es diferente pero ya os digo que es importante el dedicar un ratito a pensar en indicadores que sean de este nivel los indicadores de outcome y luego ya finalmente tenemos los indicadores de impacto que son los indicadores más complejos y que normalmente para obtener indicadores de impacto se requiere un diseño previo normalmente estos indicadores es muy difícil que los podamos montar en los 15 días que tenemos o tres semanas para formular un proyecto y normalmente estos indicadores no están vinculados con un proyecto en concreto sino que están más vinculados con áreas o con programas de la entidad salvo que sea un proyecto plurianual muy grande un proyecto nuevo que nos conceden de no sé cuántos miles de euros y para ejecutar en tres o cuatro años que en ese caso sí que tenemos el diseño de estos indicadores de impacto desde el principio no podríamos dedicarle tiempo porque creo que se está buscando siempre es medir el impacto sostenible o sea el que esa persona esas mejoras esos cambios esas transformaciones que hemos visto en los indicadores de outcome que esos cambios se consolidan se hacen perpetuos y al hacerse esos cambios al hacerse sostenerse en el tiempo la persona es capaz de cambiar su forma de vida es capaz de cambiar sus niveles adquisitivos es capaz de cambiar su nivel de autonomía o sea no son mejoras coyunturales sino que pasan a ser mejoras estructurales y por eso se producen en el medio largo plazo normalmente este tipo de indicadores lo he dicho en un proyecto de un año es muy difícil que podamos plasmarlos en la formulación de un proyecto de un año salvo que vayamos a intervenciones muy potentes en colectivos muy concretos por ejemplo si estamos trabajando ahora se está trabajando mucho en el tema del colectivo de personas sin hogar se está trabajando mucho con personas sin hogar que lleven en la calle menos de tres meses porque se sabe que al estar recientemente viviendo en la calle y con una situación que está menos cronificada es más fácil la inclusión entonces posiblemente con ese tipo de personas en un año o dos años podamos realmente medir impacto de verdad pero con otros proyectos es imposible o muy difícil medir impacto en un año posiblemente en vuestros casos en vuestros proyectos del centro ocupacional pues igual en un año y después que en un año ha habido mejoras concretas de una persona pero no ha habido un impacto un cambio de vida un cambio de autonomía no ha subido no ha cambiado de escalón pero en tres años igual sí que cambian de escalón no iban cambiando las personas de escalones en dos o tres años entonces tendríamos que tener posiblemente esos indicadores de impacto a nivel del centro ocupacional o a nivel del programa de ocio a nivel y bueno y en cada proyecto ir buscando en cada formulación pues los indicadores que antes veíamos de Outcome y contaríamos los indicadores de impacto pues era parte del contexto de la justificación del perfil del beneficiario de nuestra trayectoria de la entidad y luego cuando se hacen grandes proyectos de medición de impacto porque suene la palabra se utiliza el contrafactual que es cuando se trabaja con un grupo de personas beneficiarias interviene con ellas y hay en paralelo otro grupo de personas beneficiarias similar con el que nos interviene y se ve cómo evolucionan los dos grupos en los mismos datos en los mismos indicadores de manera que se ve qué cambio experimentan las personas con las que estamos interviniendo con respecto a personas con las que nos intervienen y esa diferencia es el impacto del proyecto y el grupo con el grupo con el que nos interviene es el contrafactual esto suele ser para proyectos muy complejos en el tema social y luego esto es muy común en los temas científicos y médicos las famosas pruebas de las vacunas con los placebos el contrafactual es el que toma el placebo que realmente no está tomando con ellos no se ha intervenido lo que decimos el impacto que es la fase final son cambios sostenibles entonces en este caso sería que la persona no es que sea capaz solamente de validar textos sino que esa persona varida textos el 50% de las personas varida en textos en lectura fácil en su entidad de manera regular incluso podríamos llegar a decir el 10% trabaja en el equipo de validación de lectura fácil de la entidad son cambios que se generan de manera sostenible que esa persona en las capacidades esos cambios los ha interiorizado obviamente aquí jugamos con que la entidad tiene mayor influencia mayor control y mayor sabiduría en la primera fase del input y del impacto entonces es muy fácil cuando formulamos proyectos el poner las metas a los indicadores iniciales asistentes 15, 17, 23 número de horas tantas horas el número de personas con las vale cuando en la medida que vamos avanzando no va a costar más no va a costar más saber el pues eso el ver si dentro de dos años de las personas participantes el en el curso de hoy pues el 20% va a trabajar en el área de lectura oficial de entidad o el 50% o el 30% porque aquí va a depender de la cabalidad de nuestra intervención y de la vida de esas personas si esas personas encuentran otro trabajo cambian de ciudad o resultan que están seis meses de baja porque sea un tobillo entonces ya os digo en la medida en que el impacto requiere mucho más plazo pues también requiere mucha más incertidumbre y por tanto menor control por nuestra parte entonces esto es algo que tenemos que ser conscientes y asumirlo esto es un ejemplo a nivel de una entidad como una entidad en su memoria anual plasma su modelo de trabajo esto es que la entidad tiene muy claro cuáles son los indicadores de impacto y cuenta todo lo que hace la entidad en un solo flash lo que dice es que me gusta mucho este tipo de imágenes donde refleja cuáles son sus dos grandes indicadores esto poderlo tener a nivel de grupo a nivel de programa es algo que es muy potente que tengáis muy claro cuáles son vuestras metas concretas a nivel de programa a nivel de área y cuáles son los indicadores el cuadro de mando integral los indicadores claves para poder reflejarlos si esto lo tienes muy claro está muy integrado en el día a día la entidad lo que te lo reportas mensualmente o trimestralmente y te resulta muy fácil el poder justificarlo ante el financiador ejemplos de indicadores voy a ir un poco rápido para que veáis ejemplos mejores y peores y que no es el objetivo de hacer otra pequeña práctica esto es muy común en las formulaciones ver que la entidad no tiene diseñado los indicadores pero hace un esfuerzo por inventárselos entre comillas porque ya veis que el indicador es una mezcla entre perfil de beneficiario entre actividad entre objetivo y luego de repente pues sí que pone un porcentaje de 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 consecución de la meta pero ya veis que no hay forma de entenderlo porque en la segunda fila identificar brechas de género 90% el evaluador puede entender de qué estáis buscando entiende que se ha hecho un esfuerzo por cuantificar pero se ve claramente que el diseño no ha tenido en cuenta los indicadores para objetivos específicos esto procurando hacerlo y si veis que nos queda más remedio pues intentar como mínimo redactar lo que se entienda en este caso que sí que se entiende que los indicadores están bien redactados el segundo indicador por ejemplo es muy claro es un tema de que el 80% de las personas usuarias reduzcan el consumo estamos hablando de un proyecto de adicciones pero el primer indicador es un indicador que está puesto de relleno a ver o mejor dicho que aporta poco porque el 100% de las solicitudes de apoyo sean respondidas pues bueno pues bien pues entre comillas el refrán de como en la mili pues el valor se supone se supone que tú vas a responder el 100% de las solicitudes tú piensa al revés tendría sentido que pusiésemos como indicador que se van a responder el 80% de las solicitudes digamos hombre no este es un indicador que refleja mala calidad pues decir que vas a tener el 100% no refleja nada especial otra cosa es que dijese el 100% se van a responder en 24 las en 72 en 38 o el 100% van a ser respondidas en colaboración con el ayuntamiento con el centro especial de no sé quién es decir que aportes un plus más allá de que vas a responder las consultas lo dicho es lo mismo que espera el evaluador que responde las consultas este ejemplo es un ejemplo que está muy correcto porque son muchas veces las ventajas que tienen los proyectos de empleo los proyectos de empleo son indicadores muy fáciles de explicar y donde se ve entre comillas ese efecto que veíamos también este efecto que veíamos aquí este efecto de línea donde vas viendo como las personas beneficiarias van evolucionando aquí vemos como van pasando el número tantas personas asisten tantas personas se forman tantas personas sacaban la formación tantas personas son capaces después de la formación de hacer tal cosa tienen tal capacidad esto en los proyectos de empleo también se ve tantas 140 personas se forman un 25% ha mejorado las competencias de las 140 formadas 112 diseñan el modelo de negocio 84 personas son apoyadas para diseñar el modelo de negocio 49 diseñan el plan de negocio y obviamente se constituyen 14 negocios este tipo de indicadores ese tipo de proyectos como los proyectos también por ejemplo los temas de adicciones tantas personas son las que trabajan tantas personas que reducen el consumo tantas personas que abandonan el consumo tantas personas que tienen alta terapéutica que son proyectos entre comillas que tienen un principio y un fin son más fáciles de fijar indicadores a veces en proyectos como los vuestros es más difícil de los que estéis trabajando en el proyecto hay algunos que tienen que ver con la vivienda podríamos decir que sí que está claro que la meta es que la persona con discapacidad en una vivienda según un modelo que le haya deseado a partir de ahí iniciaríamos otro proyecto pero bueno parece que sí que hay un fin pero a veces en proyectos pasionales en proyectos de intervención de promoción de la autonomía en proyectos que son continuos a veces hay que darle más a la cabeza para intentar encontrar estos indicadores que nos muestren la evolución que tiene la persona que participa en el proyecto entonces aquí es importante que sean un poco imaginativos por ejemplo y este es un ejemplo que se ve con muy poca frecuencia yo creo que es de hace mes, mes y medio en este caso es un indicador vinculado a los planes individualizados muchas veces la percepción que yo tengo cuando veo formulaciones y cuando también con otros proyectos cuando trabajamos con entidades como las vuestras que ellos te dicen es que nosotros tenemos cada persona beneficiaria tiene un plan o varios planes de intervención pero luego no tenemos o no estamos acostumbrados a cómo integrar todos esos datos en todos esos planes de manera que podamos reportar mejoras o cambios o transformaciones en las personas beneficiarias entonces aquí lo que plantean no estando ni el indicador ni el resultado esperado redactado de una manera muy clara pero sí que como idea el indicador que ellos plantean es un porcentaje de desviación que en este caso sería además ellos contemplan las dos opciones que sea tanto de mejora como de menos uno más uno un porcentaje de desviación en el plan individualizado de intervención y luego lo concretan en un 0.25 de desviación en relación con el plan individualizado que va entre menos uno y más uno pero lo que esperamos es que haya un más 0.25 positivo y en factores de protección de la persona disminución de factores de riesgo ya os digo que está un poco confuso explicado pero como idea me parece la idea interesante para que valoréis si se puede trabajar con ese tipo de ideas sobre temas de mejoras en escalas de calidad de vida lo mismo es muy común que en todos los proyectos vuestros aparezcan siempre que la metodología la planificación de entrada de la persona y aparezcan también siempre en los temas de la escala de calidad de vida de verdugo pero luego muchas veces en la metodología se habla y por supuesto planes individualizados de intervención los PIA los NACA uno los llaman diferentes pero muchas veces todo eso que sale en la metodología luego a nivel de indicadores no se refleja se refleja únicamente número de personas participantes número de tal satisfacciones entonces bueno el poder avanzar en ver si eso es capaz de integrar ciertos datos de los diferentes planes y luego de las personas para mostrar mejoras avances en ciertas facetas de la escala de calidad de vida pues yo creo que es un tema como mínimo a explorar siempre y cuando claro os queréis meter en este veren general que es un veren general importante que requiere tiempo y que requiere también un tema de cultura de organización de compartir datos de generar unos sistemas para poder aguantar y suportar estos datos y poderlos extrapolar y compartir aquí tenéis algún ejemplo de indicadores clásicos en este caso es de otra entidad de otra formación que dimos hace unos meses pero también como una entidad vinculada con plena y que son tipo que son indicadores muy habituales bueno ya veis que en verde nosotros hemos matizado algunas cosas que a veces son cosas muy de matiz el primer ejemplo oye 75% de valoraciones positivas vale muy bien pero que es una valoración positiva bueno pues nosotros oye pues 3 sobre 5 esto contribuye a dos cosas primero a que el evaluador lo entienda me parece joder 3 sobre 5 que cutre mejor como mínimo un 4 sobre 5 pues venga me da lo mismo pero un 7 sobre 10 lo que queráis pero el hecho de que figure en el indicador tiene dos ventajas en primer lugar que cuando luego voy a hacer la encuesta de satisfacción sé cómo tengo que hacerla si es sobre 10 sobre 5 sobre 4 o sobre 27 no tengo que pensarlo que si la persona que tiene que hacer esta encuesta no soy yo sino que es otra va a saber lo que tiene que hacer entonces tiene esa ventaja de que internamente tenemos que ver lo que tenemos que hacer y que al evaluador transmitimos una información mucho más concreta positivas pues es poco decir antes preguntaba con el tema del mapa lo dicho indicadores pues de publicación de materiales que es algo también que es relativamente común oye pues se publican 5 materiales y vídeos vale ¿qué sucede con este tema de publicación? lo mismo si la meta es la publicación vale y es contar con el si la meta el objetivo es contar como es en este caso la actividad es una producción de materiales vale tengo los materiales perfecto pero si el objetivo no es tener materiales sino que el objetivo es difundirlos sensibilizar formar no vale contener el material habría que tener algún indicador de descargar de los materiales de visualizaciones de los materiales de lo que sea porque si no realmente no estamos respondiendo al objetivo aquí en esta tabla está el indicador no está el objetivo pero por eso digo que si el objetivo es producir perfecto con el primero valdría si el objetivo es difundir sensibilizar formar habría que incorporar alguno más que transmita realmente el alcance que ha tenido el material generado bueno y aquí algo parecido con cosas no son cosas de detalle de concretar por lo dicho por las dos ventajas por darle más más cuerpo más solvencia al proyecto y por otra parte para que quien lo tenga que hacer internamente dentro de X meses sepa lo que tiene que hacer vale y vamos a volver a la práctica vamos a volver a la práctica para ver si después de toda esta chapa que os he pegado somos capaces de identificar indicadores nuevos para estos objetivos de nuevo volvemos a chat con el 1, 2, 3 y vamos intentando imaginar qué objetivos perdón qué indicadores podríamos tener para estos objetivos intentando ir un paso más allá de los que habíamos visto hasta ahora recuerdo que tenemos tres objetivos específicos el primero vinculado con el número de alianzas con recursos comunitarios para el ocio de personas con discapacidad intelectual el segundo motivar a las personas con discapacidad intelectual para que colaboren como voluntarias con otros colectivos y el tercero sensibilizar a personas sin discapacidad para que colaboren en actividades de ocio os voy a proyectar la tabla de las posibles indicadores de Opcom que yo creo que os puedo dar alguna pista o que os sirva como recordatorio o pensar también en esa escalera que veíamos de avances de cambios cómo podríamos jugar con las con qué indicadores nos podrían mostrar esos cambios esos avances en en las personas participantes en el proyecto en el proyecto En este caso un poco de creatividad y de innovación al poder, es decir, no pasa nada, es mejor que, entre comillas, os inventéis un indicador que igual no cumple el tema de facilidad, lo comentamos, pero bueno, yo digo que hay una fase que es importante el papel en blanco y el ir proponiendo indicadores variados para concordarnos los que sean más fáciles y los que sean más realistas, y los que sean mejor vinculados sobre el objetivo, pero hay un momento, entre comillas, de crear, de no ponerse límites a la hora de identificarlos para luego ya, primero queremos divergir, y luego ya haremos la convergencia en unos pocos, pero al principio conviene que haya muchos sobre la mesa para luego eliminándolos. Gracias por ver el video. Vale, creo que era el de número de sensibilizaciones realizadas, creo que venía de antes. Sobre ese tema, tenéis que procurar, por ejemplo, el número de sensibilizaciones realizadas, conviene que, si son actos o son personas sensibilizadas, porque el número de actos o de actos, eventos online es una cosa, el número de personas es otro, pero sensibilizaciones quedan un poco raros. Conviene siempre que seáis concretos en las palabras, porque obviamente acciones de sensibilización podrán ser 25, personas podrán ser 500, entonces ahí conviene que no mezcléis. Que no mezcléis, ¿vale? Vale, aquí pone no, y el 50% de las personas han asistido a la presentación guía activa de 8 pasos para voluntariado. Vale, aquí ya vais, aquí estáis concretando, pero seguimos en personas que asisten a la presentación de la guía. Aquí todavía estamos reflejando indicadores de asistencia, de participación, no tanto de cambio. El tema de los indicadores, otra forma también de verlo, sí, sí, os. O sea, porque yo os he hecho un planteamiento, el de la escalera que va de, podemos ir de abajo a arriba, ¿no? Empezamos por los indicadores más fáciles del número de personas, número de asistentes, número de horas. Aquí ya empezamos a cambiar, 60% de las personas se han apuntado como voluntarios en otras asociaciones. Es un indicador que ya muestra cierto logro, consideramos que el que se hayan apuntado es un logro. Aquí tendríamos la discusión o la duda de si es que se han apuntado o que han asistido. Y este es un ejemplo de los debates habituales que se pueden generar en la organización, porque, obviamente, si yo pongo personas que participan en vez de personas que sean, vale, aquí dices, no, me refiero a que han hecho voluntariado. Vale, pero daos cuenta que no es lo mismo, porque, por dos razones, en primer lugar, porque generalmente se apuntarán más de las que van a participar, puede que sea una diferencia mínima y no sea relevante, o puede que no. Y luego, porque va a depender de cómo está diseñada la actividad para que yo tenga o no tenga ese dato. Bueno, si en mi modelo de intervención, en estas actividades de voluntariado de personas con discapacidad, van acompañadas por personas de mi entidad, ya sean voluntarios o trabajadores, vale, sabré, puede tener el dato, porque sabré Elena Martínez, que se ha apuntado a una actividad de voluntariado, además sé que ha acudido porque he ido acompañada por una voluntaria. Pero si en mi modelo de intervención, porque llevo tiempo trabajando, porque son personas que tienen mayor autonomía, no contemplo el acompañar a la persona con discapacidad, a la actividad de voluntariado, para tener este dato, voy a tener que confiar en que la entidad donde haga voluntariado me reporte el dato. ¿Vale? Entonces, daos cuenta que son cosas que... Perdona que te corte. A ver, lo que quería decir con eso es que, por ejemplo, nosotros que somos en Down Toledo, ¿no? Pues que, no sé, el 60, déjeme el número, no sé, X personas... El número me ha dado lo mismo. Claro, X personas se han hecho voluntarias, no en nuestra asociación, sino, por ejemplo, en APARES, o en CECAP, o en APARES. Claro, pero la diferencia es que, para que tú sepas que realmente han participado... La diferencia es que una cosa es que digan, van a ser voluntarias, otras que hagan voluntariado. Y para que tú sepas que han hecho el voluntariado, requieres que esa entidad te lo confirme. Ah, ya, vale. Salvo que personas de la organización, de Down Toledo, acompañen a la persona beneficiaria. Pero si vas a ir autónoma y vas a ir sola, tienes que... Contrastar el dato, claro. Eso es. Es decir, que el dato, este indicador te obliga a tener por detrás un modelo de reporte de soporte con la entidad donde va a hacer voluntariado. Obviamente, este dato es mejor que el otro. O sea, es mejor que el que... Ah, pues sí, pues se ha apuntado. ¿Por qué? Lo sé, porque me ha puesto un copia en el mail que ha mandado. O sea, yo digo que... Por eso es que hay que elegir cosas fáciles, pero que tenemos que tener que ser conscientes de que las palabras tienen mucha miga. Yo, por ejemplo, yo he estado mucho tiempo trabajando con empresas en temas de voluntariado corporativo y las empresas, empresas muy grandes, que tienen muchísima pasta, pero aún así tienen un problema y es... Vale, yo he organizado este año 20 actividades. Ya cada uno ha ido 10 voluntarios. Vale, pues ya está, 200 voluntarios. Y sin voluntario ha ido a 3 actividades, ya no son 200 voluntarios. Entonces, esto que parece que es una chorrada, pero las empresas grandes que tienen por detrás empresas que les auditan y que les dicen, oye, no, aquí he puesto 200 y no son 200. A veces el sistema es tan difícil, el saber cada persona, si son 200 realmente son 180 personas únicas o son 170, que algunas empresas se inventaban el término participación de voluntariado. Para decir, no digo que son 200 voluntarios porque no lo puedo demostrar, pero sí digo que mis empleados han hecho 200 participaciones de voluntariado. Porque eso sí que sé que son 10 por 20. Entonces, ya os digo que las palabras, muchas veces cuando volcamos indicadores, ponemos, entre comillas, escribimos por escribir y cuando pasan 6 meses, o sea, si el indicador tú lo has escrito pero tú lo tienes en tu sistema, no tienes problema. Porque, bueno, puede ser un tema, un error de interpretación y lo podrás luego, de alguna manera, entre comillas, corregir. Pero si te estás inventando un indicador nuevo que no lo tienes en tu sistema de seguimiento de la entidad y te pones a escribir por escribir, cuando luego te toca levantarlo a los 3 o 6 meses que te han concedido la ayuda y que se empiezan a ejecutar, o además son 9 meses, te encuentras con el marot y dices, oye, ¿cómo voy a conseguir este dato? Si no tengo ni idea de cómo, o sea, me faltan elementos, me faltan, pues esto, tengo que tener el contraste y al final tú solo te has metido en un berenjenal importante. Entonces, yo os digo, cuando escribáis los indicadores, tener muy claro lo que estáis escribiendo, porque si no luego va a ser a veces que os podría llevar sorpresas o disgustos. Lo que os decía antes, yo he planteado un modelo de la escalera que va de menos complejidad a más complejidad del indicador. Si os cuesta encontrar indicadores, incluso con esta plantilla de posibles ideas de Opton, podéis darle la vuelta y podéis pensar por el cambio que realmente creéis en las personas con discapacidad. Y así decimos, en el tema de vivienda. ¿Cuál es? No, y a veces sin ir a un indicador ni a una formulación rebuscada. ¿Cuál sería? No, ¿cuándo celebraría con champán que este proyecto ha sido buenísimo? Oye, yo lo celebraría con champán si tenemos cuatro personas viviendo en una vivienda que ellos han elegido con apoyos muy puntuales. Vale, esa es nuestra super meta. Que vamos a tardar en conseguirla cuatro años. Perfecto, pues tenemos claro el día que habría que sacar la botella de champán. Vale, pues de esa meta, que casi puede ser incluso a veces cuasi utópica, vamos a intentar aterrizar cosas concretas, pequeños pasos para llegar a esa meta. Entonces, en vez de empezar de abajo a arriba, inspirándonos en la meta, en el objetivo final que buscamos, vamos a ver qué indicadores podríamos sacar intermedios, qué pasos habría que dar para llegar a esa meta. Qué cambios tendrían que experimentar las personas con discapacidad para llegar a ese paso. Oye, pues primero hay que trabajar con las familias, porque si las familias no tenemos tal, pues oye, pues vamos a fijarnos dos o tres indicadores de cambios de creencias en las familias. Vamos a fijarnos un tema con la administración pública, porque el modelo, ya os digo, pero tenéis que hacer un esfuerzo, que os veo que yo también entiendo que es viernes, verano, y estáis muchas veces dando las vacaciones, en dónde están los hijos o las hijas, o con los abuelos o cómo nos organizamos y estamos de espera de viernes, pero sí que hay que hacer un esfuerzo por avanzar en indicadores que sean un pelín más complejos y retadores que el número de personas que participan o el número de personas que asisten. Porque ya habéis visto el ejemplo del plan personal de vida, ese ejemplo, ¿no? Desindicador de más o menos 0.25, ¿qué tal? Esto yo creo que lo he visto solamente en dos ocasiones. Pero como esto la gente empieza a ponerlo en práctica, en tres años lo hace todo el mundo. Y si tú no lo haces, pues ya tus indicadores se quedan desfasados. Entonces sí que es importante que tengáis siempre una voluntad de, como mínimo una vez al año, hay que dedicar un tiempo a revisar los indicadores de los proyectos, a intentar mejorar, a intentar afinarlos, a intentar complicarse la vida dando un paso más. Porque si tenemos una buena batería de indicadores de los proyectos a nivel interno de seguimiento de los proyectos, luego será fácil que lo traslademos a la formulación de un financiador que tengamos que estar buscando e inventando los indicadores, ¿vale? Bueno, vamos a salir, que ya son menos 10. Me voy a saltar el siguiente bloque, que será con el que arranquemos la semana siguiente, en la última sesión, porque me quiero centrar. Hemos llegado hasta aquí. Y este bloque que tiene que ver, una vez que tengo claros los indicadores de mi proyecto, cómo los plasmo en la formulación, lo veremos la semana que viene, la última sesión para arrancar, porque me quiero centrar en las tareas y en el tema de las tutorías individuales para cerrar la sesión y no tener que ir a la carrera. Vale, voy a empezar con la tutoría individual. No sé si recordáis que cuando, desde Plena Inclusión, Pedro del Río comunicó a las entidades que debes participar en este dinero formativo, se os comunicó que además de las seis sesiones de formación, había la posibilidad de una tutoría individual, una tutoría a nivel de entidad para cada organización de 90 minutos. Y también se decía, no sé si se dice en el mail, pero vamos, la idea de Plena Inclusión es que esta tutoría se diga por parte de la sentida de si vais a participar o no, si la queréis hacer o no. Ahora, entre la quinta y las estas sesiones, de las próximas dos semanas. Entonces, recordaros que tenéis derecho a esta posible tutoría de 90 minutos, que para poder tenerle, para coordinarle, porque por temas de financiación y demás, Pedro tiene que tenerlas controladas, o sea, tienes que mandar un por el técnico a Pedro en las próximas dos semanas, pidiéndosela. ¿Sobre qué puede ser la tutoría? Puede ser sobre dos temas. Un tema sería la organización de vuestra entidad, un poco el modelo interno de gestión de las convocatorias de financiación. En la primera sesión compartimos una herramienta de autodiagnóstico, pues si la entidad opta por esta alternativa, la idea sería que la entidad hiciese el autodiagnóstico, que es la herramienta, que lo recordaríamos, que diseñase un pequeño plan de mejora de ese autodiagnóstico, que diseñase un pequeño plan de mejora de cómo gestiona o cómo trabajan los temas de la financiación, de la financiación de convocatorias. Eso me lo mandas a mí y la sesión de feedback sería, la sesión de tutores sería un tema de feedback sobre el plan de mejora que habéis diseñado. Esa es la primera alternativa para estas sesiones. La segunda alternativa sería trabajar sobre el diseño y formulación de un proyecto concreto por una convocatoria. Como esto, por fechas, va a ser entre, la tutoría será entre julio, septiembre y puede que octubre, pero no está claro por temas del financiador de los plazos. Entonces, bueno, pero haceros la idea que va a ser entre julio y septiembre, lo más seguro, puede que entremos en octubre. Entonces, si vosotros tenéis claro que queréis trabajar un proyecto concreto para un financiador concreto que os habéis presentado en octubre, noviembre, pues podríamos trabajar la formulación de ese proyecto concreto para ese financiador. Que no tenéis un financiador, pero si queréis trabajar un proyecto completo para la formulación para un proyecto, yo prepararía una convocatoria ficticia con unas bases y un modelo de formulario para que vosotros, en este caso sería como si yo fuese el evaluador realmente, me mandaseis. Esa financiación, perdón, ese formulario de financiación y yo os daría feedback de como evaluador, cómo he visto ese proyecto, esa financiación, esa formulación. Posiblemente, en este caso, el feedback, dependiendo de cómo tengáis el proyecto de claro, lo hiciésemos en dos sesiones. Una primera sesión de media horita para ver el diseño del proyecto, si lo tenéis cerrado o no cerrado, y una hora de feedback para ver cómo habéis presentado la formulación de ese proyecto al financiador. Entonces, lo dicho, hay esas dos opciones de tutorías, 90 minutos cada una, tenéis que elegir una de las dos, siempre y cuando os interese. Si os interesa cualquiera de las dos, corre el electrónico a Pedro y con copia a mí, indicando que estéis interesados en la tutoría y en cuál de las dos queréis, si queréis la de organización interna o queréis la de formulación de un proyecto, sabiendo que sería eso entre julio y septiembre, que la dinámica sea cual sea la tutoría que elijáis, siempre va a ser, os ponemos una tarea, desarrolléis la tarea, me la devolvéis, sí que es importante que respetemos las fechas porque si no, no va a dar tiempo de preparar bien el feedback para devolveros el feedback y me devolvéis la tarea, tenemos una sesión y esa sesión va a ser de feedback, ¿vale? Entonces, creo que la tutoría he explicado. Y tareas ya para la siguiente sesión, solamente hay una tarea, que es preparar el cuadro de indicadores de dos objetivos específicos, el cuadro de indicadores, bueno, lo he llamado cuadro, no tiene que ser cuadro, sino los indicadores de dos objetivos específicos de vuestro proyecto que estáis trabajando. Si queréis aprovechar para repasar los objetivos específicos de los que mandasteis en la sesión, creo que era la segunda o la tercera, si queréis cogerlos y retocarlos y cambiarlos, sin problema, pero sería, oye, objetivo general, objetivo específico y objetivo específico y objetivo específico y objetivo específico que tenga, pues mínimo, tres indicadores a poder ser y lo ideal sería que de esos tres indicadores como mínimo uno sea de, con impacto, como queramos verlo, que no sea únicamente el número de personas asistentes, el número de personas que, o número de horas, ¿vale? Que hagamos ese esfuerzo en avanzar en los indicadores. y otras dos tareas que no tienen que ver con el proyecto, sino que tienen que ver con el itinerario, lo primero, lo que sé recordaros, insistir con el tema de la tutoría, que por favor, en las próximas dos semanas escribáis, si queréis una de la tutoría, Pedro, con copia a mí, y luego para la última sesión que vamos a centrar en el tema de presupuestos y lo que nos queda ha faltado de ver hoy, si tenéis interés en ver algún tema en concreto, algún aspecto que creáis que no se ha visto suficientemente en la formación de algún campo en concreto, de alguna duda que tengáis, pues me lo mandéis por correo la semana que viene por correo electrónico para que me tiempo para prepararlo y lo incluimos en la última sesión que tengo cierto hueco de tiempo. Entonces, prefiero que sea una sesión un poco más si tenéis dudas, cuestiones, que es un poco más participativa y si me podéis adelantar a un tema en concreto, pues lo preparo y lo incorporo en la sesión. No sé si tienes dudas, la tarea creo que es fácil, vamos, que es sencilla, la tarea es sobre los proyectos. ¿Sí? Mira, no sé, es que ahora mismo tengo la cabeza, pero yo ahora mismo veo si tenemos un objetivo específico y hemos cogido una serie de actividades entiendo que los indicadores tienen que ir para ver si esas actividades que hemos elegido se están cumpliendo. Es decir, un indicador para medir la actividad que estamos haciendo. No, el indicador siempre es del objetivo. Ese es el, claro, el error que tenéis generalmente y estos son errores que provienen del diseño, no de la formulación. Generalmente, el problema que tenéis es lo que os decía al principio, pero generalmente el problema que tenéis es que los proyectos, no que os lo hice un TOS, sino que en las entidades tenéis muy claro lo que queréis hacer y tenéis muy claro en el fondo el para qué lo hacéis. Pero no lo tenéis tan trabajado a nivel de diseño, a nivel de papel está en la cabeza de las gentes, pero no está en el papel. Entonces tenéis muy claro las actividades y os podríais eternizar escribiendo participantes, eso lo tenéis muy claro. Y tenéis muy claro lo que os he dicho en vuestra cabeza tenéis muy claro para qué lo hacéis y qué pasos veis y sabéis cuándo tenéis que celebrar que una persona beneficiaria ha logrado avanzado. Pero eso, a nivel de diseño, no sabéis plasmar. Os cuesta mucho reflejarlo. La lógica siempre es que los indicadores van asociados al objetivo, porque el indicador lo que me está indicando para dar redundancia es que la persona beneficiaria está avanzando tal y como tendría que avanzar. Porque el indicador, lo que decíamos al principio, los indicadores de resultado están muy vinculados con las actividades y por eso los ponéis muy fáciles. Asistentes, horas, números, pero el indicador que plasma el reflejo, perdón, que refleja, el avance es lo que os cuesta más. Pero el objetivo, lo que refleja el objetivo no son las actividades, sino son los avances que hay en la persona, en el beneficiario. Por eso es muy común el error de que planteéis como objetivos específicos actividades expresadas de otra manera. Por eso la lógica, les digo, yendo a la lógica inicial, un objetivo general tiene varios objetivos específicos. El objetivo no es una acción, el objetivo es una meta intermedia para llegar al objetivo final. El ejemplo que os acabo de poner, un poco, mirá lo bruto, en el tema de la vivienda, posiblemente para tener un modelo de viviendas de autonomía, habrá un objetivo, por ejemplo, hay un objetivo vinculado con las familias, el objetivo que tengo que conseguir es que las familias cambien su forma de pensar con respecto a la autonomía de sus hijos. Me lo estoy inventando sobre la mancha, pero que puede ser una idea, un objetivo importante para conseguir el objetivo final es que las familias cambien. Pero el objetivo no es trabajar con las familias, esas son las actividades. El objetivo es que las familias cambien su forma de pensar y para ese objetivo específico tendré una serie de actividades de formación, de sensibilización, de acompañamiento, de grupo de autoayuda, de resolver dudas, de llevarme a las familias a un viaje a otra ciudad para que vean lo que está haciendo otra entidad y esas son todas actividades y posiblemente no salgan muy fáciles las actividades. Siete familias han viajado a Sevilla a ver tal proyecto, quince familias han participado en las actividades de formación, vale, pero el que la familia viaje o el que la familia vaya a la formación no me está indicando que está cambiando su forma de pensar sobre su hijo. El indicador del objetivo es un indicador que me muestra que esa familia ha cambiado su forma de ver cómo tiene que ser la vida autónoma de su hijo. Entonces, para esos indicadores son indicadores que los tengo que trabajar y tengo que pensar en encuestas, en escalas, en observaciones, eso requiere una imaginación y un tiempo que por eso se aprecia mucho cuando en una formulación cuando un proyecto está muy bien diseñado se ve enseguida porque ahí viene. Si tú a mí me dices que vamos a trabajar en una evaluación con las familias o que vamos a tener unas dinámicas de grupo en que va a haber siempre un observador que va a ejercer el observador de las familias cómo interactúan, cómo hablan sobre sus hijos como tal y va a haber ese observador va a hacer unas historias de vida y dices, coño, esto lo han currado mucho, estos saben realmente lo que están, han pensado mucho en lo que van a hacer y cómo lo van a hacer para llegar al objetivo final. Cuando tú al final lo que estás formulando es el proyecto de todos los años de copio y pego, copio y pego, cambio los números participantes, me invento dos talleres nuevos ahí es donde falta. Entonces eso ya os digo que el indicador siempre va a objetivo a lo asociado porque el indicador obviamente hay unos indicadores muy de actividad porque si van a asistir al viaje siete familias y asisten dos esta actividad no me va a contribuir al objetivo porque no están asistiendo todas las personas que yo pensaba. Entonces aquí tengo un problema con la actividad que no ha acabado de funcionar entonces tengo que tener esos indicadores que me están diciendo si la actividad está bien planteada si está siendo bien aceptada por las personas a las que va destinada pero son indicadores muy entre comillas del seguimiento del proyecto del día a día porque yo eso me doy cuenta si yo tengo un viaje planificado para siete familias y vienen dos ese mismo día ya sé que tengo ya sé que tengo un problema tendré que reconducir el proyecto y ver qué hago porque el viaje que tenía previsto no ha funcionado hago otra actividad refuerzo eso es lo que vosotros veis en el día a día en el día a día veis cuando las actividades la gente no asiste vais cambiando vais evolucionando pero con lo que yo haga las cosas que tengo previstas no garantizo que esté alcanzando el objetivo voy a poner un ejemplo mismo con esta formación vale yo he hecho las seis sesiones de formación de 90 minutos esos asistentes tantas entidades vale pero el que ya he hecho la formación significa que vosotros habéis aprendido no tiene por qué entonces siempre hay que meter indicadores donde podáis ir viendo que el objetivo que tenéis con la persona se va cumpliendo lo dicho en proyectos de empleo son muy fáciles porque tú ves si la gente va a ofertas de empleo si la gente tiene una titulación nueva si la gente tiene un currículum actualizado cada X meses en proyectos de intervención del día a día hay que ser más imaginativo hay que trabajar por ver cómo podéis sacar esos indicadores y muchas ocasiones que tenéis un gran en vuestras entidades tenéis un gran trabajo muy intensivo en los temas de los seguimientos de los planes personales de vida posiblemente una alternativa sea como el ejemplo que os ponía el ver si podéis ir sacando datos de los planes personales para que tengan ese que no sea un dato personal de una persona concreta sino que sumando los datos de varias personas podéis tener un indicador del grupo o del proyecto pero sí que los indicadores siempre van a ser a nivel de objetivo y tienen que mostrarnos que el objetivo se está cumpliendo esto requiere pero si ahora mismo el objetivo es potenciar las competencias y actividades para la vida del hogar yo lo creo que tengo que valorar si efectivamente esas competencias están por ejemplo cocinar yo tendré que valorar si cocinan tendré que valorar qué grado tienen al principio de cocinar si saben algo o si no saben nada y luego qué es lo que han conseguido pero me tengo que bajar me tengo que bajar al suelo quiero decir eso está claro tiene que bajar al suelo pero el bajar al suelo no significaría 10 personas a estar en el taller de cocina sino que sería X personas son capaces de hacerse la cena un día a la semana por ejemplo efectivamente sí sí a eso voy pero claro que yo veía que digo me tengo que bajar a lo que están haciendo que realmente está relacionado con las actividades es una actividad entonces yo lo que tengo que ver si saben limpiar la casa si saben cocinar o por ejemplo si se saben tomar su medicación que sería otra de las actividades que habría claro pero si decías Marga tú misma cuando estás poniendo el sujeto de la frase es la persona con discapacidad si ellos saben si ellos saben si ellos hacen no es el si yo he dado si tú eras de formación o si yo he organizado no quiero decir dentro de esas actividades que hemos programado tenemos que ver que esas personas saben hacer eso no no es voy a hacer esa actividad no voy a ver si el cocinar que entra dentro de una de las actividades si saben cocinar eso es no lo que pasa es que a veces cuando el decir vale la meta que tengo es que sepan cocinar pero como eso lo articulo lo expreso en un indicador a veces nos complica porque como estoy capaz de ponerlo que quede más mono que decir saben cocinar entonces si tenemos muy claro lo que queremos hacer pero yo digo que a veces lo que cuesta es expresarlo con un indicador como es muy fácil si te asisten a la formación en cocina nos quedamos ahí y hay que buscar un indicador que nos pueda dar una una información de que esa persona además de asistir a la clase de cocina ha aprendido y ha sido capaz de poner en práctica lo que ha aprendido y entonces aquí tenemos que ver cómo jugamos con esos indicadores que eran no hay que volverse locos con que ahora todos eran indicadores de impacto indicadores tal sino que tenemos que ser capaces cómo conjugamos los indicadores más del día a día de cuántos asisten con esos indicadores que nos evidencien que la persona está evolucionando y que está cambiando tal y como buscamos en el proyecto porque siempre tendrían que estar cuantificados luego en tanto por ciento diríamos no tiene por qué no tiene por qué o sea generalmente se busca eso porque es más fácil pero no tiene por qué entonces hay por ejemplo todos los modelos de medición de impacto los grandes modelos del SROI y demás se están viendo que tienen que ser modelos mixtos cuantitativos y cualitativos porque hay cosas que no se pueden a veces recoger entonces a veces cuando antes preguntabais por ejemplo la publicación de un estudio vale pues sí cuantitativos si es un estudio pero bueno entonces a veces podríamos ir a oye siete claro cuántas personas son capaces si son todos pues todos cocinan pero bueno tenemos que buscar algo que sea fácil para nosotros de medir y que sea fácil también de que lo entienda la persona que lo va a evaluar y sobre todo que tengamos claro que va a contribuir a nuestro objetivo del proyecto pero no tiene por qué eso solo únicamente no tiene por eso únicamente cuantitativos podemos ir a a buscar cosas un poco lo que os decía pueden ser un poco creativos tampoco pueden ser todos cualitativos porque entonces al final queda un poco queda un poco flojo hay que se está marchando Rocío y os quiero preguntar porque he visto que ha entrado mucha gente después alguien por favor que se han incorporado después del inicio para de asistentes para que lo tengan en la lista a mí al principio no se me oía y digo yo no sé si me habéis apuntado aunque no se me oía has puesto tu marga y da un español eso que te he visto ¿alguien más? hola yo soy Ana de Alphamedic me he incorporado más tarde hoy vale si Ana no tenía apuntada ¿alguien más? Ana de Down Toledo también se ha incorporado más tarde está aquí conmigo vale perfecto pues también la tengo apuntada ¿alguien más? Ana Fernández Estefanía de Fundación Estefanía ¿de dónde más te he dicho? perdona Fundación va a dar una capa vale pues tampoco te tenía ¿no? y Paula Guixaus de Fundación va a dar una capa también vale no sé yo creo que tengo algo vale Diego perdona a ver a lo mejor yo no me estoy enterando bien porque como te digo estoy aquí en casa y tal pero a ver entonces en los indicadores no hay que poner un porcent un número exacto de las personas que van a cumplir esa que van a mejorar por así decirlo como tú has dicho a ver en general sí pero va a depender pero es que en el proyecto yo no puedo saber qué va a pasar en un año ¿me entiendes? yo eso luego lo hago en la memoria claro pero tú no puedes claro pero tú tienes a ver esto va a depender de lo que te pida el financiador de cómo sea el modelo de cómo sea el modelo de financiación el modelo de financiación lo que os decía el modelo el modelo puedes tener el indicador el indicador es la referencia de medida esto es como si yo voy a mirar si tengo fiebre o no tengo fiebre ¿cuál es el indicador? grados centígrados la meta que me puede pedir el financiador es cuánto voy a alcanzar qué cifra voy a alcanzar cuál es mi meta esperada en ese indicador si yo quiero ver que estoy sano la meta sería menos de 37 grados y luego estaría la fuente de verificación que es la herramienta el instrumento que utilizo para ver para medir el indicador en mi caso mi termómetro de casa claro depende cómo sea el modelo del financiador es muy común que os pida que cuantifiquéis en la solicitud que os pida que cuantifiquéis cuál va a ser vuestra meta en el indicador es muy común y es lo que se pide casi siempre porque el financiador lo que quiere es ver cuál es la previsión de cambio que va a ejecutar que va a desarrollar el proyecto obviamente te puedes quedar corto o te puedes quedar larga y luego puedes ir a la justificación y tendrás que explicar por qué te has quedado corto o por qué te has quedado larga o si te lo ves que te has quedado muy larga tendrás que pedir una reformulación o ya ha habido un problema esto es común que suceda y que se pidan reformulaciones pero claro tú tienes tú no puedes por ejemplo a ver cada uno puede hacer lo que quiera pero si tú en un proyecto de empleo si yo no pongo ninguna meta de inserciones laborales porque sé que las va a haber pero no sé cuántas va a haber entonces no pongo ninguna por no pillarme los dedos pero el proyecto de al lado pone que va a hacer 20 inserciones laborales pues el evaluador tiene claro a cuál de los dos va a apoyar o cuál va a apoyar más entonces obviamente las entidades sobre todo cuando tenéis proyectos en los que lleváis trabajando mucho tiempo tenéis unas estimaciones de cómo va a ir el proyecto entonces tú juegas con un más menos X por ciento y tienes la previsión en proyectos nuevos es diferente entonces a veces en proyectos nuevos puedes ir a indicadores más conservadores y puedes llegar a temas de pues lo que estamos viendo capacitación formación yo puedo explicar que igual en un año la persona no es capaz de hacer o sea igual la persona no es una experta ha sido en una formación en tal cosa pero sí que igual soy capaz de demostrar que ha adquirido unos conocimientos básicos de lectura fácil o ha adquirido una formación entonces tendría que ver cómo lo voy a medir entonces tendría que tener en cuenta que la meta que me pongo es menos ambiciosa pero sí que la meta es que en muchos casos el financiador no lo va a exigir en la meta entonces tenemos que tenemos que arriesgarnos porque si no incluso podríamos cuestionarnos si el proyecto que hacemos no tiene una meta ¿para qué lo estamos haciendo? por probar vale, si es un proyecto experimental lo tenemos que explicar oye, es un proyecto piloto estamos arrancando y eso también o sea, cuando se plantean proyectos pilotos eso también se explica y se entiende y a veces el proyecto piloto el objetivo del proyecto piloto no es la transformación de la persona infinita sino que es más bien el primer el primer objetivo es poner en marcha una nueva metodología entonces eso lo que se va a medir ahí es la postura de la metodología no tanto el impacto final ahí tienes que jugar siempre con la vida del proyecto en el momento en el que estéis o sea, eso siempre es importante no podéis manejar el mismo proyecto no puede estar 5 años con los mismos indicadores tiene que haber evolución en los indicadores no digo que tenga que dar la vuelta pero si lo lógico sería que se llegaran con un proyecto y con los indicadores en 5 años que mantenga el 50 60 puestos indicadores los mantenga pero que haya como mínimo 20 puestos indicadores nuevos porque el proyecto ha ido teniendo vida y me he dado me he ido dando cuenta de cómo evoluciona el proyecto y que hay nuevos indicadores que reflejan mejor el día ya del proyecto y su intacto ¿no? no sé si me he explicado sí, sí muchas gracias de nada a ver y siempre aquí estoy hablando de dos niveles siempre hablamos del nivel diseño y nivel formulación el nivel diseño que es lo que es interno pues ahí tengo margen para corregirme creo un indicador y a los 3 meses me doy cuenta de que estoy o al año me doy cuenta de que llevo 0, 0, 0, 0, 0 indicador mal elegido no pasa nada lo cambio y ya está o me doy cuenta a los 3 meses cuando tengo que tomarlo por primera vez digo este indicador no soy capaz de tomarlo porque me hace falta un dato que yo lo tengo vale eso son cosas internas de diseño se puede solucionar cuando voy a la formulación a un financiador concreto tengo que tener en cuenta como o sea es muy importante que lo veíamos en el tema del análisis de las bases y del formulario ver qué formulario me pide eso es lo que me ha quedado pendiente para la próxima sesión si el financiador me plantea un formulario que tiene un bloque de indicadores súper potente que tiene cada indicador con fuente de verificación porcentaje no sé qué tal pues sé que el financiador busca eso entonces tengo si quiero obtener financiación tengo que trabajar los indicadores porque es lo que está buscando el financiador si el financiador no me pide nada o me pide justo una tabla de tal pues voy a cubrir el expediente hay siempre que jugar con lo que el financiador está buscando siempre que jugar con las dos lo que pasa es que es muy importante que cuanto mejor tengáis construido a nivel interno el modelo de indicadores de la entidad más fácil os va a ser llevarlos al financiador pero si tienes un modelo débil de indicadores y el financiador no lo exige mucho no lo vais locas o sea que siempre hay que buscar o sea con perdón no hay que ponerse la soga al cuello o sea bastante me complica la vida al resto de personas para yo mismo complicarme la mía entonces eso es lo que no hay que lo que no hay que incurrir en cuidado con indicadores que sean luego imposibles de sacar vale pues si no tenéis nada más recordamos para dentro de dos semanas los indicadores por favor de los dos objetivos específicos y luego en estos 15 días también si queréis el tema de la tutoría individual a nivel de entidad se le pide a Pedro por favor con copia a mí indicando si queréis el modelo de de apoyo en un proyecto o queréis el modelo de el modelo de de organización de mejora del área de convocatorias y si tenéis algún tema para las semanas que viene para la última sesión la semana que viene por favor me metéis un correo por la sesión de la última sesión nos vamos a hablar un poco más de la 12 y 20 muchas gracias a todas muchas gracias y digo yo lo mismo un fin de semana venga hasta la próxima hasta luego hasta luego